Allá va Copa Dani, Copa Anciel, Copa Roni, de parte de la empresa de Durango Copa De tal palo está la hostia, es lo que quiero mirar Hay muchos troncos muy gruesos, raizados en coliagas Que ya hallaron muchos brotos, ojalá crezcan igual Pónganse muy bien las pilas, los dueños de coliagas No dejen caer la plaza, se les plantan los papás Voy a dar los apellidos, de un equipo que hay por ahí De la talla de Zambada, de losías los Guzmán Los Torres también Quintero, los Mesas también Beltrán Los Áviles y los Chaires, los Palmas y muchos más Ellos forman sus reuniones, algunos conviven ya Entre ellos hacen su fiesta, por ahí me tocó mirar Allá por Guadalajara, y también por Culiacán Pónganse muy bien las pilas, se los vuelvo a recalcar No dejen caer la plaza, se les faltan los papás Voy a dar más apellidos, y me van a faltar más Voy a recordar a otros los Carrillo y los Payán Esparragosa y Araujo, los Feliz Ribas y Mas Y algunos muy tapaditos, que no se quieren quemar